tardes esta llamada se está grabando hola viviana buenas tardes cómo estás viviana aquí profesor en clases ya presente de qué parte eres hijita qué parte del perú de quitos pero estoy en lima ahorita muy bien por trabajo me imagino si por trabajo profesor muy bien queridos muchachos chicas chicos entonces nuevamente el bienvenidos al curso de comunicación vamos a empezar nuestra sesión darles la más bienvenida siempre reitero estamos ustedes están empezando en este caso el tercero de secundaria solo algunas recomendaciones antes de dar inicio a nuestra clase creo que lo que estuvieron presente el día de la digamos lo de la presentación que el día fue el día jueves en lo que se presentaron sus asesores y las demás miembros de la que son parte de la institución se les ha indicado ya las pautas no pero solamente como como en forma de recalcar lo expuesto siempre tomar apuntes por favor queridos alumnos deben tener un cuadernito al lado no necesariamente nuevo a un cuaderno usado como cuaderno de apuntes y ahí vas a tomando apuntes no del tema que se va desarrollando lo que tú consideras importante no todo lo que el profesor habla no porque serías absurdo escribir todo lo que el profe habla o la profesora habla no sino es lo más importante que tú consideras que te va a ser útil para más adelante lo otro que presten atención a las clases en lo posible no sé que ustedes han dispuesto su tiempo para estar en las clases y hay que aprovechar al máximo algo aprendemos queridos alumnos algo aprende uno en todo momento desde lo que uno nace hasta lo que el día que se va al otro mundo pues todos los días vamos aprendiendo y en el parte la parte cognitiva es igual no hay que ir aprendiendo hay que poner empeño hay que poner entusiasmo a todo lo que hacemos y luego eso por un aspecto no por otro aspecto queridos muchachos chicas es pedirles que tengan siempre el tema de la perseverancia ustedes están empezando ese tercero secundaria perseveren culminen este grado tengan tener ese propósito bien definido como alguien decía no seamos paja delante el viento muchas veces somos paja delante el viento cuando el destino hace nosotros y nos lleva por un lado por otro lado siempre tengamos nuestro digamos muy predeterminado nuestro lo que queremos en la vida y seguramente ustedes han optado es estudiar seguir su educación secundaria confiar en el colegio sane y pues aprovechar al máximo seguramente con todas las limitaciones que puede haber de internet etcétera etcétera entonces yo les quiero pedir por favor queridos muchachos chicas es que perseveren siempre sean constantes hay que darle y darle y darle lo que queremos lo que anhelamos en base a sacrificio hay que sacrificar es obvio indudable si no hay sacrificios y que todo queremos así como regalado no se logra nada en la vida todo tiene un precio queridos alumnos nada se nos da por regalado nada nada entonces la idea es que ahora que estamos empezando las clases así mismo en dentro de los de seis meses usted está incluyendo el grado pasen a cuarto y así culminar su educación secundaria ese es el propósito queridos muchachos no nos admilenemos enfrentémonos que son jóvenes y seguramente vamos lograr nuestro propósito en este caso en parte de parte de ustedes en la parte académica no siempre tengan su proyecto de vida bien definido y nada no sé solamente el esquilo les pido pues que estudien repasen y sobre todo el tema de lectura lean lean esa parte no me voy a cansar nunca como personas que somos hay que irnos instruyendo quito a poquito con las lecturas que tenemos en casa textos seguramente hay que ponerlo en nuestra parte y estudiar y leer chicos muy bien queridos muchachos vamos a empezar nuestra clase hoy ya vamos a hablar como tema de introducción el tema de literatura que en la de comunicación recuerden que la de comunicación tiene algunos componentes como gramática o también llamamos lenguaje y literatura racionamiento herbal el tema de comprensión de lectura que son digamos los componentes del área de comunicación entonces como saben ustedes comunicación es un área importante así como matemáticas seguramente pero si tenemos buena base vamos a lograr que otras áreas también se vayan digamos ahí cayendo por su propio peso pero comunicación y matemática son fundamentales en tema de comunicación sobre todo la lectura si eso es indudable entonces hoy día vamos a hablar y en este bimestre vamos a hablar todo lo que corresponde a teoría literaria chicos teoría literaria y que es teoría literaria es conocer nosotros todas las formas los estilos los géneros las figuras que van a corresponder en este caso a un texto literario entonces eso quizás para algunos de ustedes un poco nuevo no han platicado quizás habrán escuchado literatura pero quizás no han conocido algo relacionado a literatura entonces en esas sesiones vamos a ir conociendo el tema de literatura ya queridos alumnos no sé para empezar alguna duda de parte de ustedes y arrancamos con la exposición de nuestra clase alguna pregunta alguna duda con toda confianza por favor ninguna no muy bien si surgen las dudas ya con toda confianza me dice el profesor no entendí pero ponga otro ejemplo y con toda confianza vamos a ir avanzando muy bien nuestro propósito en la de la clase del día de hoy es que ustedes al tener esta clase debemos o deben saber identificar entre lo que es prosa y verso que hablando de texto literario qué cosa es prosa qué cosa es verso y si nos ponen un texto decir a este es prosa y este es verso no y luego ahí nomás conocer lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo conocer cuando es lenguaje connotativo y cuando el lenguaje denotativo bien entonces vamos a empezar con el tema de literatura el tema literatura pues su origen es muy antiguo así como el ser humano en en etimología vamos a indicar que literatura va a provenir de un término o del vocablo latín hablamos de latín hablamos de la de la cultura romana la antigua no y en latín la palabra literatura significa literai no en español que quiere decir en este caso letra en otros términos literatura reitero significa letra en función a su origen etimológico de latín en este caso ahora cuando vamos a definir la palabra literatura o el término de literatura vamos a indicar ojo queridos alumnos que literatura es el arte ojo esa parte literatura chicos es arte no es ciencia ya no nos confundamos eso muchas literatura es ciencia no literatura no es ciencia la matemática la gramática la biología la química la física la historia la geografía etcétera etcétera son ciencias la literatura no es ciencia es arte y como tal en este caso va a buscar transmitir qué cosas sentimientos expresar ideas a través del lenguaje no puede ser de forma escrita cuando tenemos un texto escrito o en forma oral cuando alguien nos narra una historia un cuento una fábula etcétera no y el mundo el que le rige dice que es ficcional cuando decimos ficcional es ficticio no existe en la realidad no en la que todo es posible en este caso en la literatura va a existir mucha ficción no como ejemplo acá tenemos a en este caso a harry potter no todos hemos escuchado o hemos leído o hemos visto por la tele quizás esta saga de harry potter en la cual hay por ejemplo hechizos y fenómenos paranormales no hay elementos fantásticos que personajes que vuelan por ejemplo no o sus personajes son monstruos y otras veces son criaturas que eso como referencia bien seguimos en este punto ahora cuando hablamos de literatura queridos chicos obviamente vamos a vincularnos a los estudios de la literatura no estudios literarios en este caso cuando hablamos desde ese ángulo vamos a hablar a hablar de lo que es historia literaria no cuando hablamos de historia literaria pues vamos a indicar que es una disciplina no que estudia los textos literarios insertados en su contexto ojo ahí hay que tener en cuenta en su contexto histórico social y cultural es cualquier obra literaria siempre se va a ubicar en un contexto en un lugar obviamente histórico en un momento social definido y obviamente cultural por ende no también estudia en este caso la evolución de los géneros evolución de los géneros literarios que ha habido muchos géneros que han ido evolucionando en forma paulatina y también de los estilos y formas literarias no bien lo otro aspecto es que vamos en este caso tener en cuenta el tema de teoría literaria cuando hablamos de teoría literaria estos del tema de teoría literaria que vamos a ver en esta clase se hemos indicado es un recurso multidisciplinario que elabora una metodología que sirve básicamente para analizar las obras literarias por ejemplo cuando hablamos del realismo vamos a ver cuáles son sus características donde surgió sus representantes etcétera etcétera y otro aspecto que bueno no lo vamos a ver pero si lo mencionamos es la crítica literaria en la crítica literaria por lo común ya lo van y se lleva pues en una universidad no como san marcos por ahí entonces decimos cuando hablamos de crítica literaria que es un procedimiento para juzgar si es buena o mala una obra literaria para eso hay que estudiar porque no cualquiera puede ser un cuento a una novela de cierta ahora es buena o es mala eso ya son los expertos que de alguna manera tocan hacer su análisis no que ya lo ven desde el ángulo más especializado muy bien vamos entonces un poco partir de lo que es el texto literario y no literario todo lo que seguramente pasa ustedes tienen lo que son los textos literarios y lo que son textos no literarios muy bien a ver y acorita lía de méjita levantarse la mano nada 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 que decir y acorita el día bien si no hay nada que decir vamos a continuar en este caso vamos a diferenciar cuando es texto literario y cuando es texto no literario ya chicos no confundamos entre un texto literario y lo que es un texto no literario fíjate en primer orden el texto literario el texto literario tiene una función estética ya una función estética cuando hablamos de una función estética hablamos de la belleza la estética se vincula con la belleza es decir un texto literario tiene belleza tiene estética es y cuando tú vas a leer vas a disfrutar no ese texto literario así como ver una película porque te sientas en tu casita aprendes tu tele y ves una película y disfrutas de la película y es igual el en la lectura de un texto literario el lector tiene que disfrutar es un disfrute es un goce de una obra literaria no va a empezar pues agarro un libro y me voy a atormentar no no ese no es el propósito el propósito de la lectura de un texto literario es disfrutar gozar de la lectura al final de la de la lectura de la pues agua o esta obra valió la pena leerlo me me gustó mucho esta obra no igual como ver una película cuando tú ves una película dices bueno en esta película me gustó otra vez y nada bueno pues no no estuvo por ahí regular no entonces es igual en la literatura que más el texto literario despierta sentimientos emociones en el lector que retiro despierta emociones despierta sentimientos en el lector obviamente cuando tú has leído algún texto literario un cuento un poema no novela etcétera etcétera has despertado tus sentimientos tus emociones muchas veces estás leyendo tu texto literario y ríes solita o solito otras veces lloras yo he visto a así en forma presencial a mis alumnos cuando leíamos lloraban y me decía aquí porque lloras no profesor que la historia es muy triste ahí despierta sentimientos y emociones eso es un texto literario así por ejemplo la cara a una dama le envían un poema vamos a poner un muchacho le escribe una le envía un regalo con un poema obviamente la muchacha lee el poema pues más disfrutar emociones más suspirar en literatura qué más podemos decir acá predomina la función poética la función poética y el lenguaje es connotativo que ellos la literatura de les un lenguaje connotativo o sea sugerente no es literal si no es sugerente y para eso vamos a ir más adelante en las siguientes clases las figuras literarias porque las figuras literarias están vinculados con lenguaje connotativo si no es literal si no es connotado por ejemplo acá es ese pequeño poema está escrito en lenguaje connotativo obviamente va a haber despertar sentimientos emociones también tiene belleza tiene estética y por ende cumple la función poética del lenguaje no por ejemplo dice acá mi mano es la que escribe mi corazón el que llora la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora entonces ahí vemos el ejemplo de un texto literario porque cuando es la mano de la que te escribe obviamente de la persona que está escribiendo hacia una determinada persona mi corazón el que llora seguramente extraña añora verlo no la letra de quien te quiere no y la firma de quien te adora entonces ahí encontramos un texto literario que está en este caso está plasmado un poema no es un texto literario bien mientras tanto un texto no literario chicos tiene la función de informar ojo acá tiene la función de informar o describir ahí ya no tiene la función estética sino ahí te informa te comunica algo te describe algo no que más no embellece el lenguaje es decir no busca despertar emociones el texto no literario no busca emociones no su interés no es que disfrutes de la lectura si no es frío por ejemplo si tú lees vamos a poner un artículo acerca del cáncer no cuáles son las causas las posibles causas cuáles son los síntomas cómo se cura etcétera etcétera ahí pues no te va el que escribe es decir voy a despertar emoción en que lee si no es frío te informa cómo cómo se origina cómo se trata etcétera etcétera no que más el lenguaje es denotativo acá ojo el texto no literario es un lenguaje denotativo ahí como ejemplo claro tenemos por ejemplo a los periódicos a las revistas a los libros científicos a las revistas científicas los libros que tienen en casita de historia de matemática de gramática etcétera etcétera son textos no literarios y ahí está la diferencia chicos ahora en este punto poquito vamos complementando la información esta parte para ir comprendiendo cuando este texto literario y texto no literario y hemos dicho el que el texto literario utiliza un lenguaje connotativo y cuando hablamos de eso podemos decir que las palabras pueden ser interpretables el que escucha el que lee tiene que interpretar se dicen de manera indirecta no es directa indirecta es decir que son subjetivas que más los mundos son parecidos o muy diferentes a la realidad es decir el escritor cuando por eso muchos dicen que él el escritor es como si fuera un dios crea mundos irreales inexistentes y al lector se lo lleva por ese lugar por esos lugares agrestes inhóspitos desconocidos en la de los escritores por los escritores son muy muy exquisitos no mientras que un texto literario hemos dicho que utilice un lenguaje no te olvides por favor denotativo aquí el lenguaje que busca es dar información no te olvides en forma objetiva y directa donde esa objetiva obviamente se refiere a todo lo que es científico no todo lo que es un y chicos que más aquí en el texto no literario no hay ficción ahí no hay nada imaginario se remite a la misma realidad eso es importante y conozcan ustedes muy bien a ver poquito vamos a comprobar si se dejó entender esta parte a ver quiero ver si me lograron entender los que quieren responder para ser objetivos lo que les voy a pedir es que levanten la manito y les voy a preguntar recuerden que toda su participación ustedes los que están participando en clase van a tener su notita van a tener su nota adicional porque están participando están atentos a la clase no es que como algunos se conectan y están en otra cosa entonces cuando pregunto pues obviamente no van a entender no van a ser de que estoy preguntando entonces lo que están en clases y están atentos y saben la respuesta levanten la manito y me dicen profesor para mí es tal ya y yo les voy apuntando sus nombres sus datos y eso al final ya cuando les van a entregar su boleta de nota va a figurar su calificación su notita ya chicos bien a ver acá tenemos un texto que dice la constitución política del perú esta constitución yo les pregunto este librito que es nuestra carta magna de todos los peruanos será un texto literario o un texto no literario a ver levanten la mano que quieren responder a ver voy preguntando ya no se preocupe ojo a ver no se preocupen queridos alumnos si se equivocan se equivocan no va a empezar si me equivoco el profe me va a quitar puntos no 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 eso era la educación antigua con la educación antigua era que si tú respondías mal a pues a responder mal el profe agarrar decía te quitaba tus puntos o te bajaba tu nota no la pedagogía actual lo que se busca es si el alumno se equivoca de a partir de ese error va a aprender no entonces también equivocarse es es bueno equivocarse ustedes están para equivocarse también porque si no se equivocaran ya no estudiaría pues ya sabrían todo no entonces nos vamos a equivocar también si a ver vamos con viviana viviana y juma ramírez a ver la constitución política es un texto literario o un texto un texto no literario un profesor puedo a ver es un rato y un laborario profesor texto literario dice ya lo voy a dejar acá no más ya había que me dijo yo profe quiere responder me da su apellido hijo es un rey cierto reyes es un texto no literario no literario dime tu apellido me dices por favor disculpas reyes cierto tu nombre hijo davis harukan muy bien gracias hijo davis viene luego me a ver un rato voy con me dijo viviana es en juma ramírez a bueno en davis nos dice que es un texto no literario mientras que viviana dice texto literario profe 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 a ver dime dime tu apellido hijo mi nombre es andy alania no literario profe ya tu apellido me decías por favor disculpa alania otro apellido álvarez no hombre joel andy gracias hijo muy bien a ver voy con mar y marianela ruiz ponce marianela cuál es tu respuesta hija buenas tardes profesor es un texto no literario texto no literario gracias ruiz ponce estudia tu apellido no sí profesor muy bien a ver los demás no bajen la mano por favor ahorita me van a ayudar los demás vamos a responder esto y por ahí creo que ya lo han acertado la constitución política en la cual está consignado todos nuestros derechos y nuestros deberes como personas es un texto no literario ya texto no literario porque profe porque cuando lees la conciencia política no es igual que hermoso que bonito dice que el derecho principal derecho el hombre es el derecho a la vida al nombre propio si no es frío no ahí están todas las leyes las leyes son pues objetivas desde el ángulo que se ha esbozado por los juristas por los tratados internacionales etcétera etcétera no entonces un texto no literario ya chicos muy bien a ver voy ahora con este vilca maricielo maricielo vilca el quijote de la mancha que ves acá este texto literario te pregunto es texto literario o no literario es texto literario ya gracias maricielo a ver un momentito por favor voy preguntando a cristina el quijote de la mancha es texto literario o no literario literario profesor ya bien hasta ahí no más ahorita voy a preguntar a los demás no me bajen la manito este el quijote de la mancha ya lo dijeron vuestros compañeros es un texto literario ya y su literario porque profe porque el quijote es una obra del de miguel el servente saavedra en esta hora vamos a encontrar a este flaquito que ya vemos acá en la imagen que va con su caballito que es el quijote se pierde la razón dice la 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 ficción es que pierde la razón por haber leído mucho novelas de caballería y se vuelve loquito orate y busca aventuras al lado de su amigo el sancho panza entonces ellos se van a enfrentar a muchas aventuras no y ese es un encontramos la ficción entonces cuando vas a leer el quijote la mancha pues vas a disfrutar vas a deleitar y hay mucha ficción hay un lenguaje connotativo no bien muy bien excelente ahí con las dos participaciones a ver voy con maris cielo vilca me escuchas maris cielo hay aliamar cielo y me contestó disculpa hija maris cielo vilca y hasta allá marisol marisol escuchas chincha iguara si profesor a ver hija te pregunto acá dice receta de cocina sopa de calabaza con zanahoria este texto es literario o no literario texto literario profesor ya gracias tú eres chincha iguara no montesinos y profesor y profesor gracias has levantado la mano hijo levanta la manita ahorita llegó a ti no te preocupes levanta la mano y puedes o me dice no puedes ver ese aplicativo en tu celda si sabes si me dice profe no puedo dónde está pero quiero participar levanten la manito ya si no hay vuestra convención profe y voy a levantar mi mano y no no me da paz el y él el y él malqui aro es un texto no literario profesor correcto no literario dice malqui aro el y él a ver luz tito moya luz es texto literario texto literario dice el tito moya luz ya casi está repartido a ver este yacori yacori riofrio domínguez yacori riofrio domínguez yacori riofrio domínguez texto literario dice en este caso yacori 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 disculpa estoy leyendo mal yo A ver, una más, ¿sí? A ver, este... Mialina, así sea, debe ser su nombre, espero estar pronunciando bien. Mialina Villadesa. Sí, es un texto literario. ¿Villadesa es otro apellido? Sí, es un texto literario. Ok, hijita, gracias. Muy bien, a ver, vamos acá con... Clarisa Silva. Profesor, es texto no literario. Tu apellido es Brummer, ¿correcto? Sí, profesor, Brummer Silva. Ya, ojo, acá no nos ponemos de acuerdo, hay dos posiciones, ¿ah? A ver, Sonalí Rey, ¿es cierto? Texto no literario. Sonalí. Texto no literario. ¿Cuál es tu apellido, hijo? R, es cierto, está con el correo de mi hermana. Ah, ya, ¿cuál es tu nombre? Este, Davis. Ah, ya, disculpa, hijo. Ok, no te preocupes, hijo, gracias por la presión, excelente. Correcto, Ronnie, no digo, David. A ver, Jesús. Quispe. Es un texto literario, profesor. Texto literario, dice Quispe Antón, Jesús. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? A ver. A ver, muchachos. Ojo acá. El título del texto es Receta de Cocina. ¿Ya? Todos, alguna vez hemos leído una receta de cocina, sobre todo las chicas, también los varones, ¿no? Y cuando tú, acá dice Receta de Cocina, sopa de calabaza y zanahoria. Ya tienes ahí tu hojita de Receta de Cocina y te pones a leer, por ejemplo, dice, primer, como es receta, se supone que es un texto instructivo, ¿no? Entonces, primer paso, un ejemplo, ¿no? Pela la calabaza, la zanahoria, pica en cuadraditos, échale ajo, cebolla, aceite, sal al gusto y dora, y ahí lo echas la calabaza. Ahora, yo les pregunto, chicos, cuando ustedes leen ese texto, ¿despierta emociones en ustedes? Y dice, guau, qué hermosa historia esta. ¿Será texto literario? No. No. Es texto no literario. Texto no literario. ¿Ya, chicos? ¿Por qué, profe? Porque acá el texto, como es un texto no literario, te dice las cosas. ¿Cómo debe de ser en forma objetiva? Ahí no hay ficción, pues. No sé, profe, yo no conozco la calabaza, tampoco la zanahoria, no creo me digan. Entonces, todo lo que existe, lo podemos encontrar así, como una receta en este caso, es texto no literario. Recuerde, les vuelvo a reiterar, todo lo que son obras literarias, sí es texto literario. Pero cuentos, novelas, poesías, obras de teatro, etcétera, etcétera. No se olviden, por favor. ¿Eh, chicos? Bien, con esa aclaración, espero que estemos comprendiendo mucho mejor. Pero si no hagan el error, hay un error, muchas veces yo siempre veo eso en mis alumnos, también así como ustedes. Espero que no. Por ejemplo, si alguien dice azul, todos dicen azul, azul. Aunque, bueno, parece que no es azul, pero como todos dicen azul, le digo azul. No. Siempre, ustedes mismos, si se equivocan en el reitero, se equivocaron, pero en su ley, ¿no? Eso es la idea. Muy bien, continuamos. A ver, acá, ojo, los que han, ahí algunos no les he preguntado todavía, no bajen la manito, me van a ayudar con esto igual. ¿Ya? Sencillo también, igualito lo que hemos visto en la anterior. Acá tenemos dos textos, texto A y texto B. Como puedes ver, los dos textos tienen el título de la sandía, la sandía, ¿sí? Sandía, sandía. A ver, texto A. A ver, quiero ver si me ayuda, este, a ver. A ver, Mari Espinosa, ¿me escuchas, hija? Mari, ¿me puedes escuchar? Paso, ¿ya? Tito Moya Luzmeri. Presente. A ver, hija, un favor, Luzmeri, ¿me puedes ayudar con la lectura de este texto? Ok. Escuchámoslo demasiado. Vamos a ir. Cuál si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja de sandía. Carmen incandescente parecía la larga deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada en fresco borbotones de alegría. Muy bien. Gracias, Luz. No te pongas nerviosa, hija. Es normal sentir nervios, cierto, pero no te pongas. Cuando sientes nervios, tomen aire. ¿Ya? Muy bien. Gracias, hija. A ver, vamos con Ruiz Ponce. Ruiz Ponce. ¿Me escuchas, Ruiz Ponce? Sí, profesor. A ver, ayúdame con el texto B. Texto B. Ok. La sandía es una fruta originaria de África tropical. Se dice que desde allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conocen más de 800 especies de sandía. Muy bien. Gracias, Marianela. Bien, ahí tenemos dos textos que, como han podido observar, tienen el mismo título, la sandía y la sandía. Ya. Voy a hacer una lectura más conmigo y ustedes me van a decir si el texto A es texto literario o no literario. Igual texto A, B, texto literario o no literario. ¿Ya? A ver, un poco para entenderlo. A ver, todavía no me respondan, por favor. Voy a leerlo nomás. ¿Ya? Dice el texto A, la sandía. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero furgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada, en frescos borbotones de alegría. Es texto A. Texto B, la sandía es una fruta originaria del África tropical. Se dice que de allí pasó a Europa y luego a América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Se conoce más de 800 especies de sandía. Muy bien. A ver, el texto A. Eliel Malquiaro. A ver, Eliel, para ti, hijo, ¿este texto es literario o no literario? El texto A. Es un texto literario, profesor. Ya, gracias. Eliel, correcto. Vamos a ver. Cielo Arqueros. El texto A es literario o no literario, hija. Vamos, hija. Cielo Madeleine. A ver, los que no han respondido. Bueno, parece que el cielo no, no me escucha o no sé. A ver, vamos, Jesús. Jesús Quispe. Es un texto literario, profesor. Muy bien, Jesús. Quispe. Tantas quispe, quispe. Antón, Jesús, ya te tengo registrada. Gracias, hijo. Claro, el texto A. Ojo, chicos, el texto A es un texto literario. Es un poema hacia la sandía. Texto literario. A ver, vamos con Marisol. El texto B. ¿Es texto literario o no literario? No literario. Ya. A ver, un ratito. Es un texto no literario. A ver, Jesús. Es un texto no literario, profesor. Ah, muy bien. Son los que han levantado la mano, chicos. Son los que han levantado la manito. Entonces, a todos los que han levantado la manito, les de a paz, entonces siempre tengamos en cuenta eso, ¿ya? Bien, el texto B, cierto, es un texto no literario. Ojo, texto B es texto no literario. El texto A sí es texto literario. El texto B es, digamos, habla de la sandía. Su origen, que llegó a Europa, luego a América, tiene, pesa hasta 20 kilos, 800 especies, etcétera, etcétera. Es texto no literario. Información, ahí nos da información. En la primera no hay información, simplemente es una inspiración hacia la sandía. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora un poco nos detenemos en esta parte, para saber qué diferencias puedes notar entre la prosa y el verso. Se recuerden, y ahora sí, nos centramos netamente en lo que es texto literario. El texto literario siempre se va a ubicar, sea en prosa, sea en prosa o sea en verso. ¿Ya, chicos? Nada más, no hay más formas. En prosa o en verso. Por ahí puede prosa poética o, o el verso en prosa, ¿no? Pero ahí gira en torno a eso. Fíjense acá la prosa. Dice, observen, chicos, observen, escuchen, cómo se escribe prosa. Acá el ejemplo es bastante claro. Dice, famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró en su aldea Almar González. Hubo vihuelas, vihuelas como una guitarra, ¿no? Como un, como, sí, como una guitarra. Raviles, slautas, tamboriles, danza, aragonesa y fuegos al uso de Valencia. De la comarca de Riega del Duero, desde Urbión donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos, se habla de las bodas de Almar González y se recuerdan las fiestas. Ya saben que este signo que vemos acá, ahí es donde estás, puntelito, este signo, querido alumno, si tú encuentras en un libro, esto quiere decir que el texto continúa, sino que se ha hecho un corte para ejemplificar nada más. ¿Ya? Esto es prosa. Mientras que versos se tocan muy ricas, las bodas fueron y vivían la voz, las vio, las recuerda. Sonadas las tornabodas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y viguela. Fuegos a la Valencia, danza a la aragonesa. Si tú te das cuenta acá, querido alumno, el verso es lo que llamamos poesía. El verso es lo que es un poema. Mientras que prosa, una característica en la que se narra, ¿no? Se narra en forma secuenciada, como seguramente tú has visto un cuento, una novela, se narra, se escribe de cabo a rabo, como si es de canto a canto. Ese es prosa y verso, ya sabes que es lo que es poesía. Sí, chicos, entonces veamos acá un poquito más. Prosa y verso, dice, ¿no? Ojo, recuerden acá, hablamos del lenguaje literario. Dice, puede presentarse en verso o en prosa, ¿no? En ocasiones se ha considerado en verso o al verso como sinónimo de expresión literaria, debido a su mayor grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos de la literatura. Aquí vemos un tema del verso. Como definición, vamos a hacer una serie de palabras estructuradas con ritmo y musicalidad. Recuerden que el verso siempre va a tener ritmo, o sea, los acentos, ¿no? La musicalidad está vinculada con los sonidos del poema, ¿no? Se escribe a través de una sucesión lineal que no necesariamente ocupa todo el renglón. Aquí, como el ejemplo, puedes ver amor por mi madre, fíjate con el poema, el amor que yo tengo es por mi madre, ella me dio la vida, sus besos y sus caricias, ella me divirtió siempre, acaba riendo, yo a cambio le doy mi sonrisa para todo el día. Es un poema, ¿no? Y eso es verso. ¿Para qué emplea, para qué es empleado? Generalmente para expresar sentimientos, de lírica, o sea, cuando uno lee un poema, escribes un poema es para que tú expreses tus sentimientos, ¿no? a través de poemas propiamente dichos, o también de las canciones. Eso es lo que es verso. Aquí tenemos, por ejemplo, oda a la manzana, que es un verso, ¿no? Buema. A ti, manzana, quiero celebrarte, llenándote con tu nombre, la boca, comiéndote. Siempre eres nueva como nada o nadie. Siempre eres en caída del paraíso, plena y pura, mejilla, arrebolada, de la aurora. Qué difíciles son comparados contigo, los frutos de la tierra, las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, los higos submarinos, tú eres pomada dura, pan fragante, queso de la vegetación. Fíjate, este es verso, no te olvides, todo lo que es poesía es verso, como forma de lenguaje literario. Mientras que la prosa, como definición vamos a indicar que se escribe en forma continua, es la característica, de manera libre, creativa, se puede hacer uso de lenguaje literario a través del empleo de recursos o figuras literarias. Eso vamos a ver las siguientes clases, como metáforas, símiles, etcétera, etcétera, que embellecen un texto, ¿no? Fíjense acá el ejemplo, ¿no? Un relato, es como un cuento, ¿no? Era un día nublado, hacia fresco, y los árboles comenzaban a adquirir fuerte y radiante, color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Las nubes se asentaron sobre el cielo azul. Los grandes árboles fuertes y verdes se asomaban por doquier. Las lluvias se habían hecho de las suyas. El amíndete tenía un olor a tierra mojada. ¿Sí? Cuando se utiliza, en este caso, se utilizaba generalmente para narrar hechos o contar algo, como los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, los mitos, entre otros. Eso es lo que se llama prosa, ¿ya, chicos? Eso es lo que se llama prosa. A ver, ahora sí. A ver, los que han levantado la manito, bajen la manito, ¿ya, chicos? Bajen la manito. Algunos se han quedado prendidos ahí pegaditos. Bajen la manito. Para preguntarles nuevamente. A ver, Zulema, Mari, Viviana, Maricielo, Richard, Ríoel, bajen la manito. Para preguntarle, porque si no, voy a... Bien. Empezamos entonces, ¿ya? Aquí los que saben van levantando la manito, yo les voy preguntando. Aquí van, vamos a marcar solamente verdadero o falso. Ahí está. Acá quiero ver si me han entendido. Acá sí vamos a recorrer nuestros saberes que hemos desarrollado y vamos a ir retroalimentando. A ver. La pregunta dice, el texto literario, ojo, texto literario, ¿es denotativo? ¿Verdad o falso? Levanten la mano. A ver, quiero entender que me ha... A ver, Richard Rodríguez Flores. Se quedó dormido Richard, levantado la mano. A ver, Santos, Barbarita Cruz. Santos. Sí, profesor, buenas. Hola, hijita. La pregunta es, ¿el texto literario es denotativo verdadero o falso? Es falso. Ya, es falso, dice el texto literario es denotativo. Falso. A ver, cielo, cielo, arquero, soto. Verdadero. Verdadero, ya. Ay, falso y verdadero me han dicho. A ver, a ver, Barbarita, tu apellido, ¿cuál es, hija, por favor? Cruz Cruz. Tu nombre es Barbarita, ¿no? Sí, Barbarita Cruz Cruz. Ok, gracias, hija. A ver, me han dado dos respuestas, vamos a definirlos. No bajen la mano, chicos, los demás. Dice, el texto literario es denotativo. Ojo, a texto literario denotativo. Verdad o falso? Y nos remitimos a la prueba. Texto literario. Acá está. Texto literario, el lenguaje es connotativo. Denotativo es el texto no literario. Entonces, aquí la respuesta, querido alumno, la respuesta es falso. El texto literario es connotativo. No es denotativo, no te olvides. Esa connota. Te dice una cosa, pero con otro nombre. ¿Sí? Bien. Ahí entonces la respuesta es falso. Luego dice, el texto literario busca crear belleza, transmitir sentimientos. A ver. Joel, Alania Álvarez. Verdad o falso? Verdadero, brujo. Alania es tu apellido, Alania Álvarez, ¿no? Sí, profe. Gracias. A ver, y a Cori, talía. Verdad o falso? La segunda pregunta que hice. ¿Y a Cori? Falso. Igual ahí nos... Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Texto literario dice, busca crear belleza, trasladece sentimientos. Claro. Ya les dije, muchachos, el texto literario, su propósito es estético. Hemos indicado que el lector disfruta, goza. Obviamente transmite sentimientos. Les dije todavía, cuando un estudiante lee un texto literario, alguna vez se ríe, otra vez llora. Ahí están nuestros sentimientos. Respuesta es verdadero, querido alumno. No te olvides, por favor. Bien. Vamos a ver con... Zulema. Albites. Hola, Zulema, ¿me escuchas? Rezar. Bueno, sí, lo escucho. Hola, hijita. A ver, te pregunto, el texto no literario, ojo, el texto no literario es connotativo, ¿verdad o falso? ¿verdad? Verdadero. Ya. Tú eres Albites Galvez, ¿no? Sí, profesor. Gracias, Zulema. Ave, María Espinosa. Buenas tardes, profesor. Hola, hijita. ¿verdadero o falso? Que el texto no literario es connotativo. Falso, profesor. Espinosa, ¿tú te lo ha pedido? Flores. Muy bien. A ver, vamos, si es cierto, ya verificamos. Dice, texto no literario es connotativo, es connotativo. es denotativo. Entonces, esta respuesta es falso. Recuerda que el texto literario, el texto no literario, siempre va a ser denotativo, porque dice lo objetivo, lo real. Muy bien. a ver, el y el mal que aro, un texto no literario no está ubicado en la realidad que vivimos, es ficticio. Voy a repetir ya, un texto no literario, no está ubicado en la realidad que vivimos, es ficticio. ¿verdad o falso? Eliel. Eliel, ¿estás ahí? Profesor, espérame un momento, mi señal está un poco lenta. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Un texto no literario, un texto no literario no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio. ¿verdad o falso? Falso, profesor. Ya. A ver, vamos con Barbarita, Barbarita Cruz. ¿verdad o falso? Respuesta es falso. ¿Por qué? Dice un texto no literario no está situado en la realidad que vivimos, no, está situado en la realidad que vivimos. ¿Es ficticio? No, no es ficticio, es real. ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta es falso. A ver, vamos con Mialina, ¿una receta de comida es texto literario? No. Falso, ¿no? Sí, falso. Muy bien, gracias. Correcto. Falso. A ver, los textos no literarios buscan, ojo, los textos no literarios buscan informar, describir, instruir. ¿Qué dice saber este Ruiz Ponce? Verdadero profesor. Ya. Luz, Tito Moya. Verdad o falso? Verdadero. ¿Ya? Porque no gana la hora. A ver, la última, el texto literario tiene una finalidad estética. A ver, Marisol. Yo profesor. ¿Quién me dice yo, profe? ¿Cuál es tu nombre? Marisol. Marisol, muy bien. Marisol dice falso. A ver, Clarisa, ¿verdadero o falso? La última pregunta. ¿Qué es la última pregunta? 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 Eliel. Falso, profesor. Falso. A ver, y por último, Jesús. Verdadero. Verdadero, chicos, porque fíjense, el texto literario tiene una finalidad estética, estética de belleza, no se olviden, belleza. Muy bien, queridos alumnos, gracias por su tiempo, por su paciencia, nos ganó la hora, nos vamos a quedar en esta parte, y nos vemos la próxima semana. Bonita tarde, bonita noche, bonito fin de semana, y que les vaya súper, queridos alumnos. Nos vemos en la próxima clase, en otra sesión. Buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, queridos muchachos, cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Chao, hijo, nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao, felicidades, cuídense. Gracias. Chao, profesor. Chao, hijita. Cuídate. Cuídate.